¡Ahí va! Por fin te decidiste abandonarme No sé cómo hiciste para sacarme de tu mente Solo sé que todo lo que prometiste Fue un maldito sueño que perdí No me vuelve a asustarte Ahora entiendo tu actitud No es nada para ti Ya no te sientas importante Porque no lo eres Lo mejor sea que no te partí Jamás me dirás qué debo hacer Ahora sé que todo lo que me dijiste Vale madre es parte del ayer Son cenizas de un cigarro El cual nunca me fumé Por eso me largo al fin Porque quiero y no por ti Muy lejos de aquí Ahora entiendo tu actitud No es nada para ti Ya no te sientas importante Porque no lo hacer Porque no lo eres Lo mejor será que tú te partí No es nada para ti 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 Ya no te sientas importante Porque no lo eres Lo mejor será que tú, amor, águamo, águamo